Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima cruz, mi abogada, has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús Jesús, 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 Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi vida Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer, si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvame Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Santísima Cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús, Jesús, Jesús 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 Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, Jesús, sén y Jesús y sálvalo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvalo. Santísima cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvan. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvalos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro, Señor, que te adoramos, no te adoramos, no te adoramos, no te adoramos, oh Cristo, que te bendecimos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida Jesús, Jesús en mi muerte Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvalo Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Santísima cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré, Satanás, Satanás Conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma Porque dije mil veces Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvalos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, semijesús y sálvanos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte, el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces... Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo, Jesús, 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 Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada, has de ser, en la vida y en la muerte, me has de favorecer, si a la hora de mi muerte, el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvalos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo. Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvalos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús. Jesús. Jesucristo. Jesús. Mi Jesús por siempre. Jesús. Jesús en mi vida. Jesús. Jesús en mi muerte. Dulce Jesús. Sé mi Jesús y sálvanos. Y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada, has de ser. En la vida y en la muerte, me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte, el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces. Jesús. 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 Jesús Jesús, 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 Jesús. Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida, alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.